Y ha estado muy mal que me hicierais esperar tanto Y ha estado muy bien Oswald, ¿qué ocurre? Trato de descubrir quién saboteó los proyectores Pero todos son mis amigos y buenos tools también Esto no funciona, no soy detective ¿Crees que deba pedirle ayuda a Horacio? Oye, ¿no está Prescott a cargo de la fábrica de bromas? Sí, pero a Prescott le gusta trabajar en los proyectores No los destruiría a propósito De hecho, lo fui a ver hace unos momentos Pero no lo encontré Pensándolo bien, Jamface mencionó que Prescott tiene algunos proyectos en el Callejón Mancha Para llegar ahí, necesitamos hablar con el fantasma Ian Él se autonombró encargado del Callejón Mancha Y los Spaters que viven ahí El Callejón Mancha es parte de Bog Easy Así que vayamos a la calle Min Norte y tomemos ese proyector Ven, asustemos a un fantasma Si nos dirigimos de nuevo a la calle Min Norte, encontraremos el proyector a Bog Easy ¿Qué estás haciendo? Espléndido, los encontré Necesito su ayuda Algunos gremlins no han venido a trabajar Y mi equipo está abrumado Oh, Mickey La cabeza del robot se hundió en el estanque durante el terremoto Y no se ve bien Necesitamos metal para reparar la cabeza del robot ¿Quieres contribuir a la causa? Oh, estupendo Empezaremos a trabajar enseguida ¡Rápido, Mickey! ¡Tenemos cosas que hacer! No solo restauraste el estanque Sino que nos ayudaste a reparar la cabeza del robot ¡Gracias de nuevo! ¡El Dr. Loco es genial! Es mucho mejor líder que... Eh... Eh... O... No importa Oye, ¿conoces ese apartamento arriba de la estación de bomberos? Había un acertijo ahí ¿Qué dijo Abe? Marca las 4 con 30 Ah, me pregunto qué significa El Dr. Loco es genial Es mucho mejor líder que... Eh... Eh... O... Otra gran foto para la colección Ya lo superé ¡Ahí voy! Mickey, ¿cómo estás? Jump Face me reasignó a la calle Min cuando... Este gremlin no se presentó esta mañana Debe estar dormido en alguna parte ¡Cuidado! Como verás, esta torre de pintura quedó muy dañada por los terremotos En especial los paneles eléctricos a los costados Si miras bajo las puertas, verás de qué hablo Asegúrate de no impactarlos Eso podría derrumbarlo todo Pero si me traes un poco de metal, haré que funcione de nuevo ¡Hola de nuevo! ¿De casualidad tienes un poco de metal? Bueno, podría usarlo para reparar este edificio ¡Qué bueno! Sí, supongo que lo haré enseguida ¡Maravíllate ante mi habilidad! Bueno, al menos no se caerá ¡No, no, no, no! Esto no está en la lista oficial de trabajo Pero estas puertas fueron dañadas por los terremotos Yo podría arreglarlas si te interesa ¿Tienes un poco de metal ahí, eh? ¡Oh, es espléndido! ¿Puedo usar el metal para arreglar estas puertas? ¡Qué bien! Empezaremos a trabajar en las puertas enseguida ¡Eso es todo! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Sigue buscando! ¿De qué otra forma voy a elegir entre ustedes dos? ¡Eso es todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que llegué al páramo, me sentí fascinado por la relación entre nosotros y el mundo de caricaturas. Y he estado coleccionando ciertos objetos raros que no son toons ni inertes. ¡Es fascinante! Si encuentras objetos raros, solo tráelos y te pagaré muy bien. Así que, ¿pudiste encontrar el objeto? ¡Es estupendo! ¿Puedes dármelo, por favor? ¡Vaya! ¡Sólo miren eso! ¡Es un hermoso abanico! ¡Nunca había visto algo así! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ten esto! ¡Como recompensa por tus esfuerzos! ¡Así que... ¡Es estupendo! ¡Puedes dármelo, por favor! ¡Es un hallazgo! ¡Sólo una tapa de botella! ¡Pero vale mucho! ¡Como agradecimiento, quisiera darte esto! ¡Sigue trabajando así! ¡Así que... ¡pudiste encontrarlo! ¡Es estupendo! ¡Puedes dármelo, por favor! Bueno, es una lonchera, ¿o no? ¡Y no es del páramo ni del mundo de caricaturas! ¡Estupendo! ¡Aquí hay algo que encontré por ahí! ¡Espero te guste! ¡Ah! ¡No puedo esperar a ver qué traes! ¡No! ¡No es inerte como las otras cosas! ¡Es... ¡diferente! ¡Sólo vigila por si ves algo extraño, ¿quieres? ¡Oh! ¡Ese Pedro! ¡Siempre habla de unos hallazgos tan interesantes! ¡Es tan considerado! ¿Sabes qué? ¡Ví algo que caía del cielo hace tiempo! ¡Bienvenido al Museo de la Calle Min! ¿Encontraste algo para mí? ¡Muchas gracias! ¡Vuelve pronto! ¿Qué? ¿Un personaje no puede ver unas bonitas fotos sin que lo molesten? El espíritu de innovación encarna nuestra necesidad de presionarnos creativamente y hacer algo nuevo El descubrimiento nos empuja más allá de nuestros límites para buscar nuevas verdades y significados profundos La libertad nos permite hacer elecciones, buenas o malas, y aprender de sus consecuencias El espíritu de independencia nos deja trazar el curso de nuestro destino El espíritu del mañana nos recuerda que cada elección que hagamos hoy tiene eco en el futuro, dando forma al porvenir El espíritu de compasión nos permite tratar a otros con bondad y buscar lo bueno en todos El espíritu del conocimiento es más que una acumulación de hechos Es la sed de entender nuestro mundo La confianza en nosotros mismos nos recuerda que siempre podemos confiar y contar con nosotros cuando surgen los desafíos El espíritu de aventura nos da el valor de entrar a lo desconocido La búsqueda de nuevos caminos está plasmada en los primeros esfuerzos por domar el páramo y forjar una nueva vida aquí La tradición es el cimiento sobre el que construimos Sin ella perdemos mucho, aunque podríamos no darnos cuenta El individualismo nos permite encontrarnos entre las multitudes ¿Qué? ¿Un personaje no puede ver unas bonitas fotos sin que lo molesten? ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo en el museo? Bueno, yo podría preguntarte lo mismo, Mequetrefe ¿Saben? Primero vuelve ese doctor loco Y luego el Mequetrefe se presenta de nuevo ¡Qué mala suerte! Así que el doctor detuvo los terremotos, ¿eh? ¡Qué bueno que alguien cuida el páramo! El pequeño Pedro me habló de lo que encontró adentro de los proyectores Me gustaría averiguar quién estuvo ahí Así que el doctor detuvo los terremotos, ¿eh? ¡Qué bueno que alguien cuida el páramo! Y... ¿en qué puedo interesarte hoy? Gracias por comprar en el Emporio de la Calle Min ¡Qué raro! Me pregunto a dónde habrán ido todos los grepios Tiene que haber algo aquí que me ayude a encontrarlo Quiero hablarte sobre Tedworth Después de los terremotos, él entró a mi oficina preguntando si podía ayudar Yo me sentí feliz con la oferta ya que prácticamente todos los Dunes me pedían ayuda en esos días El problema es que Tedworth es más una distracción que otra cosa Siempre toma mis herramientas y hace preguntas tontas sobre el callejón Mancha A decir verdad, yo preferiría que se fuera Pero no tengo el valor de decírselo ¿Te importaría hablar con él por mí, Mickey? Hola amigos, los oí hablar con Horacio A decir verdad, no vine aquí a ayudarlo Estoy buscando algo ¿Qué estás buscando, Tedworth? Uno de los fantasmas de Lonson Manor llamado Sufriente Sam Tomó mi osito de felpa, lo rompió y esparció los pedazos por todo el callejón Mancha Yo me asusto fácilmente sin mi osito, así que usé todas las cosas de Horacio para buscarlo Pero no funciona, ¿ves? Si tuviera mi osito, no necesitaría estar aquí ¿Qué dices? ¿Puedes ayudar a un fantasma, amigo? Gracias de nuevo por arreglar la estación de Osttown Fuiste de gran ayuda ¡Todos a bordo! ¡Oh, cómo extrañaba decir eso! ¿Y a dónde quieres ir? Entrando ahora a la estación Osttown Todo era tranquilo aquí hasta que construyeron la estación del tren Gracias por toda su ayuda, amigos Bueno, un nuevo Gremlin se mudó a la fábrica de bromas No grita tanto como fresco Lo que es bueno Al menos el disolvente se fue Lo que me recuerda que necesitaré su ayuda de nuevo Verán, la estatua de Oswald cayó en el depósito de disolvente durante el terremoto Ahora debo buscar las partes para ponerlas como estaban Si encuentras pedazos de la estatua ahí Solo envíalos a través de los tubos de transporte Si arreglas la fuente Eso impedirá que el disolvente rocie las casas Y así podrás entrar El teléfonos parece importante, ¿no crees? ¡Oh, Mickey y Oswald! ¡Me alegra que vinieran! Tengo muchos problemas para encontrar a todos los conejitos Cuando sucedió el terremoto Huyeron a las cuatro esquinas del páramo Y lo que es peor Polly, el dueño de la tienda de helados de la calle Min Reconoce una mina de oro cuando la ve Ha tratado de atraer a los niños de todo el páramo Con tubos de transporte modificados Cuando los conejitos se acerquen Los tubos los succionarán hasta su tienda Mickey, asegúrate de que Oswald use su remoto Para reprogramar los tubos de transporte Eso deberá traer a los conejitos aquí Y no con Polly No les gustará Pero tampoco les agrada comer sus vegetales Y mamá sabe lo que es mejor para sus bebés El sastre tiene los sombreros más maravillosos Aunque sea un poco extraño ¡Ese Horacio es un caballero! Aunque no ha venido mucho últimamente El sastre tiene los sombreros más maravillosos Aunque sea un poco extraño ¡Tien, cuidado! ¡Oops! De acuerdo, estaré aquí tratando de arreglar los otros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te preocupes! ¡Ya lo superé! ¡Alerta! ¡No! ¡Contraste los pedazos de agua! ¡Llévalos a los tubos de transporte, para que sean subidos! Ahora, ¿dónde está la cabeza de esa estatua? Ese pedazo de escombro de Mickey parece que podría servir. ¡Oye! ¡Espera, Mickey! Alguien pensó que esto era importante y lo puso en un cofre. Deberías conservarlo. ¡Este es mío! ¡Esto es mío! ¡Sí! ¡Sé cómo hacerlo! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Vamos! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Tem cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Cuidado! ¡Ohhh! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Que no, no es muy posible buro, pero creo que funcionó. ¡Suscríbete! 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 ¡Chispas, ¿tienes dos cabezas para la estatua? ¡Ahora sí estoy confundido! Y, ¿cuál quieres que use? ¡Suscríbete! ¡Ahí arriba! ¡Y también tengo algo para ti! ¡Aquí vienes! Esto tardará un poco. Si volvemos después, la tarea estará terminada. ¡Me alegra que me ayudaran a armar la estatua! ¡Costa aún no era lo mismo sin ella! ¡Saludos! ¡Vengo a encargarme de la fábrica de bromas mientras Prescott está afuera! ¡Qué desorden! ¿No crees? ¡Es casi imposible encontrar algo útil! Encontré sus esquemas de las nubes y flores flotantes. Si puedes traerme algo de metal, podré arreglarlos. ¡Oye, Goofy me dio una idea! ¿Puedes hacer una estatua de Mickey para colocarla junto a la mía? ¡Desde luego! Aunque necesitaré un poco de metal. ¡Ah! ¡Tú te lo pierdes! ¿Me trajiste metal para el escenario flotante? ¡Ah! ¡Tú te lo pierdes! ¡Todo es a bordo! Entrando ahora a la estación de la calle Min. ¡Woop! ¡Woop! ¡Don ¡Esto es mío! ¡Woop! ¡Woop! ¡Vamos! ¡Buen ¡Buen ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo, caballeros! ¡El último conejito está ahora sano y salvo! ¡Me alegra haber traído a todos a casa! ¡La fortencia sabe! ¿Entramos al subterráneo? ¡Vaya! ¡Se parece a ti, Oswald! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Hop! ¡Guau! ¡Ha ha! ¡Se parece a ti, Mickey! ¡Hop! ¡Ah! ¡Este es mío! ¡Sí! ¡Sé cómo hacerlo! 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 ¡Sí! ¡Sé cómo hacerlo! 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 ¡Aquí está! Mi nombre es Beca y yo seré tu cambista este día. ¿Intercambiamos, querido? Mi nombre es Beca y yo seré tu cambista este día. ¡Bienvenido a la sala de cine! Tu tienda de una sola parada para tus necesidades rápidas de viaje. Si me traes otros rollos de películas, podré reprogramar este proyector para que te lleve donde necesitas ir. ¡Ah! ¡Ese es el alfiler anillo de fuego y el alfiler dragón amistoso! ¡Son bonitos! Déjame copiarlos y haré funcionar ese aparatito. ¡Empezaré a trabajar en eso ahora, amigo! ¿Sigues buscando esos alfileres? Bueno, tráeme algunos si los encuentras. ¡Tú! ¡Excelente, mis amí! ¡Rescataron más gremlins! ¡Ah! ¡Y por sus molestias! ¡Tendré una recompensa para ustedes! Creo que ahora tienen un descuento de 10%. ¡Hola de nuevo! ¿Han visto algunos gremlins por aquí? ¡Siguen desapareciendo cuando hay que trabajar! Beca en la tienda de alfileres tiene bonitos alfileres que intercambiar. Tal vez quieras hablar con ella. ¡Hola! ¡Cuántas cosas extrañas están pasando últimamente! ¿Eso fue otro terremoto? No puedo decirlo. Estoy temblando. ¡Vaya! Esos terremotos me ponen tan nervioso que me comí mi ropa. ¡Wii! Deseo reconstruir las estructuras gremlin en la calle Min. Pero no se ven muy bien después del terremoto. ¡Puedo reconstruir las estructuras! ¡Todo lo que necesito es metal! ¡Hola chicos! ¡Oí que los conejitos andan sueltos de nuevo! Ahora sé que a Hortensia no le gustará, pero tengo una gran provisión de helado. Y bueno... He instalado tubos de transporte en todo el páramo. Si los niños se acercan a ellos, llegarán aquí directamente. ¡Y pueden comer todo el helado que quieran! ¡Helado! ¡Compre su delicioso helado! ¡Helado! 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 ¿Nos dirigimos a Ostown? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás listo? Oye, me encontraste. Gracias. Estaba mirando a esta casa para comprarla cuando llegó el terremoto y me quedé encerrado adentro. Solo aguarda un segundo. Mi casa no está en venta. ¿No lo es? Ay, no. Bueno, creo que es todo. En fin, se supone que me reuniré con mis hermanos en la casa del árbol de la familia Cerdito en el País de la Aventura. Iré para allá ahora. Oye, gracias por sacarme de aquí. Estaré en el País de la Aventura si me necesitas. Oye, gracias por sacarme de aquí. Estaré en el País de la Aventura si me necesitas. ¡Qué bueno que hayas vuelto! Entre tú y yo, el Cerdito Práctico se muestra osco desde que quedó atrapado ahí. Hasta quería comprar este lugar, pero le dije que volverías. Es decir, ¿vender la casa de Mickey Mouse? ¿Te imaginas? Yo no hubiera superado que volvieras y encontraras un cerdito viviendo en tu casa. Bueno, tú me entiendes. Gus es tan inteligente. Te trajo aquí y me rearmó después del incidente. ¡Listo cuando quieras! Oíste lo de la estatua, desde luego. Ese guppie está chiflado. No me importa decírtelo. Me alegra que me ayudaran a armar la estatua. Gus Town no era lo mismo sin ella. Gracias por toda su ayuda, amigos. ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la calle? ¡Bienvenido, amigo! La película comenzará cuando regrese el proyeccionista. ¡Oye! ¡Espera, Mickey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Este es mío! ¿Qué crees que haces? ¡Suscríbete! 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 Estás bromeando, ¿cierto? ¡Woo! ¿Deseas entrar al proyector, al laboratorio del Dr. Loco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Deseas entrar al proyector a la calle Min Sur? ¡Gracias por elegir el Expreso del Páramo! Entrando ahora a la estación Ustown. Lo siento chicos, no pueden comer helado, mamá tiene razón. ¡Qué maravillosa foto! ¡Hay que llevársela a Moody! ¡Oh, miren a esos pequeños! Saltando sin la mayor preocupación. Yo les leía historias antes de dormir. No puedo creer que haya olvidado eso. Y en recuerdo de esta ocasión, quiero darte esta recompensa. Ahora veamos. Lo siguiente que recuerdo es una estatua de ese amigo tuyo aquí en Ustown. Pero ya no la veo. Apuesto que si viera esa estatua de nuevo, tal vez recordaría otras cosas también. Solo mira eso. Tienes una gran habilidad para tomar fotos. Hay que mostrársela a Moody. ¡Oh! 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 mockas mas ahí está. ¡Ese es Oswald, ¿cierto? siempre me trata bien.. ¡eso es estupendo! Gracias por esto, amigo. Tengo algo que puedo darte en señal de gratitud. Estoy recordando mucho. El nombre de mi mamá es Gisela. Y mi papá era Snarly. Necesitamos continuar, amigo. Claro, recuerdo el letrero de Ostam con el cielo pintado y limpio. Claro que no se ve así ahora, pero si así fuera, el resto de mis recuerdos regresarían. ¡Para! Estupenda foto, Mickey. A ver qué dice Moody. ¡Sólo mira eso! Ahora recuerdo. ¡Me encanta Ostam! La gente siempre era buena conmigo, sin importar lo que yo hacía en aquellos tiempos. Gracias, mi amigo. Ahora sé cómo era mi vida aquí y lo que me perdí. Las cosas simples de la vida son lo que amo. Y por lo que has hecho, quiero darte esto. Es un alfiler de la colección personal de mi padre. Úsalo bien. ¡Suerte, amigos! Y recuerden al viejo Moody. Los recuerdo ahora, amigos. Mickey y Oswald. Tengo una nueva esperanza en la vida gracias a ustedes. Ahora que arruinaste a Moody para todos los piratas, me dirigiré yo mismo al barranco Disney. No tolero estar aquí y verlo desperdiciar su vida. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Todo era tranquilo aquí hasta que construyeron la estación del tren. ¿Te estás bromeando, cierto? ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la convivencia? ¡Alerto! ¡Bienvenido, amigo! La película comenzará cuando regrese el proyeccionista. ¡Ahí voy! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido, amigo! ¡Un eco equivocado! ¡Oh! 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 ¡Listo para marcharte! ¿Quieres darle una mano a un pirata, Marino? ¡Oye! ¡Espera, Mickey! ¡Puedo capturarlos! ¡Gracias por su ayuda, Marinos! ¡Aunque yo también puse mi parte! ¡Pero mira aquí, amigo! ¡Encontré este alfiler! ¡Si lo quieres, puedes tenerlo! ¡Te veré en el páramo! ¡Gracias por su ayuda, Marinos! ¡Aunque yo también puse mi parte! ¡Gracias por su ayuda, Marinos! ¡Aunque yo también puse mi parte! ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la calle Min? ¡Bienvenido, amigo! ¡La peli... ¡Oye, Goofy me dio una idea! ¿Puedes hacer una estatua de Mickey para colocarla junto a la mía? ¡Desde luego! ¡Aunque necesitaré un poco de metal! ¡Está bien! ¡Tardará un poco! ¡Vuelve más tarde y estará lista! ¡Es tu día de suerte! ¡Me sobró suficiente metal para hacer esto! ¡Aquí tienes! ¡Todo es a bordo! ¡Entrando ahora a la estación de la calle Min! ¡Aquí tienes! El espíritu de compasión nos permite tratar a otros con bondad y buscar lo bueno en todos. ¡Ah! Este espíritu está despierto. El individualismo nos permite encontrarnos entre las multitudes. ¡Maganga de arada! ¡Parés! ¡Suscrédulo! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Saxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax уicastrubritive. // La primera vez es gratis porque me salvaste, pero tendré que cobrarte la próxima, el combustible escasea desde el terremoto. ¿Nos marchamos? ¿Nos dirigimos a Bog Easy? Subtitulado por Jnkoil